¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Opase! 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 ¡Vamos al aplausoo! ¡Vobre! ¡Venga, Galego! ¡Vamos al aplausoo! ¡Vamos al aplausoo! ¡Vamos al aplausoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Abre el lateral! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos a jogar! ¡Vamos a jogar! ¡Vamos a jogar! ¡Aí, juiz, caralho! ¡Vamos a jogar! ¡Aele ahí que tú vas, ¡Amma! ¡Abre, Abre! ¡Yeah, juiz, perre鍾iel! ¡Vamos a jogar! Venotáte a jogar! ¡Tá, Bia! ¡Vamos a jogar, Bia! ¡S teachers atingindo pra descertear! Vem, vem, vem! ...me calado goado lingo la galera religiosos patrón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!